Les adelantábamos que tenemos unos documentos que fueron presentados a la Junta Municipal de Coronel Oviedo, pero unos documentos en forma de respaldo a una denuncia que hacen la gente de la organización Tabambaé. Un reclamo al tiempo también. Un reclamo. El ingeniero Carlos Vareiro Chamorro de la asociación Tabambaé. Yo decía recién que es un nombre muy feo para una empresa informática. Mejor vamos a estar hablando ahora con alguien que tiene un nombre un poco más cool, ¿verdad? Estamos en línea con Santiago Vázquez del Grupo Empresarial Tecnológica. ¿Cómo estás, Santiago? Gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Cristian? Un saludo cordial también al Néstor. Y un gran saludo y un afecto a todos los radioescuchas que están acompañando la programación de Oviedo Express Radio. Vos sabés que aparte de escucharte, te están viendo porque tenemos una placa donde está tu foto y la gente cada vez que habla te ve. Así que... Entonces... Te ven un poco más flaco y todo encima. Te digo ya cómo te regalamos. Te digo, ¿cómo sabes cómo estoy en este momento si no me estás viendo? Santiago, mira, te llamamos por lo siguiente porque es un tema, no sé si complejo, pero es un tema que a lo mejor vos vas a poder explicar mejor a la audiencia porque esto tiene que ver con recursos de la municipalidad y cuando hablamos de recursos públicos municipales estamos hablando de recursos de la ciudadanía. Hay un informe de trabajo y un resumen ejecutivo desarrollados por Tabamba E desde la firma del contrato en fecha 22.06.2018 hasta la fecha 31 de marzo conforme al pliego de bases y condiciones. Y esta gente, encabezada por el ingeniero Carlos Vareiro, estuvieron o estuvo por la Junta Municipal planteando un reclamo. ¿Cuál es el reclamo concreto? Bien, antes que nada, Cristian, me gustaría poner luz al respecto de la vinculación que tenemos nosotros como una empresa vetense, como una iniciativa local con la organización Tabamba E, la asociación Tabamba E, que es una ONG, que se dedica a desarrollar iniciativas de innovación a gobiernos locales en su mayoría porque atiende a municipios de todo el país implementando innovación. Por eso se llama Tabamba E. Tabamba E significa que es propiedad de la comuna, propiedad de la ciudad. Apropiar a la ciudad de una innovación, de una mejora de manera que esa sociedad pueda tener mejoras en su gestión, mejoras en su manera de gestionar las cosas públicas en el caso de gobiernos locales. Pero suena feo para una empresa de tecnología, te digo. Tabamba E es una asociación de profesionales que se comunica con nosotros. Conmigo en particular, yo he tenido la ocasión de trabajar con el ingeniero Vareiro en su paso... El ingeniero Vareiro, quiero usar 30 segundos de tu tiempo para explicar quién es Carlos Vareiro. Él fue director de tecnología del Ministerio de Hacienda, fue director de tecnología del IPS, fue director de tecnología de la STP, fue director de tecnología de la Municipalidad de Asunción y tiene a su cargo, hace más de 20 años, el sistema de gestión de más de 19 municipalidades en todo el territorio nacional y 5 en el territorio de la provincia de Formosa. ¿Cuál es ese sistema? El sistema de gestión municipal es desarrollado por profesionales de la asociación Tabamba E, en el caso del municipio, pero lo que mencionaba con Hacienda, IPS, STP y Municipalidad de Asunción, él fue el responsable de la implementación de tecnología de esas instituciones que son instituciones líderes en el gobierno nacional. Es una persona que conoce muy bien lo que es implementar tecnología y en mi paso por el gobierno también yo lo conocí cuando él prepara esta licitación respondiendo a un pedido a la Municipalidad de Coronel Oviedo para digitalizar el carastro. Santiago, ¿me escuchás? Sí. Sí, por una cuestión de ordenar un poco y por una cuestión de tiempo también, quiero hacerte unas preguntas puntuales. ¿Cuál es el contrato? O sea, ¿para qué lo contrató la Municipalidad a Tabamba E? Justo cuando la Municipalidad, el Coronel Oviedo, pide que las empresas se presenten para digitalizar el carastro, el carastro urbano y relacionar ese carastro con el sistema de gestión municipal. ¿Qué significa? Relacionar lo que está en la calle con la ficha que paga el usuario. Sí. Se habló mucho de hacer el carastro, dibujar el mapita, pero nunca eso se relacionó con la ficha que el contribuyente paga. Sí. El contribuyente venía pagando una ficha que podía ser mentirosa. ¿Qué significa? Yo estoy pagando por un lote que dice, por ejemplo, que enfrente tengo pavimento de tierra, sin embargo, el frente de mi casa es de asfalto, entonces dice tierra para que yo pague menos. Eso es un delito. ¿Por qué? Porque la Municipalidad no me puede cobrar menos, me puede cobrar más, pero no menos. Todo eso se vino regularizando con este esquema que gana Tabamba E al presentarse a un pedido a la Municipalidad. Gana, dijo, porque según la DNCP hay un contrato entre la Municipalidad y la Municipalidad de la Vida y Tabamba E, por la cual Tabamba E tiene que dotar de un sistema, en este caso un sistema de gestión municipal, y hacer un censo urbano catastral. Este trabajo, este censo urbano catastral, tenía una serie de puntos. Yo no sé cuántos, porque a nosotros no nos contrata para todos los trabajos, nos contrata para ciertos trabajos. Cuando decían nosotros hablar de tecnológica. De tecnológica. Nosotros nos hemos contratado por la empresa y, por ejemplo, uno de ellos es el censo urbano catastral de pavimentos. Nosotros, tecnológica, con un equipo técnico vetense, recorrimos toda la ciudad y establecimos cuáles son y de qué lugar a qué lugar las calles que tienen. Ok, entonces... Asfalto, tierra, empedrado. Santiago, quiero pasar en limpio por una cuestión, repito, de tiempo y de que no le aburramos a la gente. Entonces, fue contratada la asociación Tabamba E para realizar un trabajo de implementación tecnológica para actualización catastral, en síntesis. Entonces, mi pregunta es, ¿en qué condición económica fue contratada la asociación? El contrato, entiendo, digo entiendo porque es toda una cuestión de reposición de Tabamba E, pero yo lo leí también. Dice que cada mes la municipalidad debe de pagar a la asociación Tabamba E el 10% de los impuestos en el primer año. El primer año de trabajo, el 10% de los que ingresan en materia de impuestos tiene que pagar a Tabamba E, y a partir del segundo año, según el porcentaje que sube el impuesto por la implementación del sistema, entonces tiene que ir abonando estos dineros en compensación al trabajo que hace Tabamba E. Bueno, y te interrumpo ahí. Según el documento, hay un detalle de liquidación desde el mes de junio del año 2018 hasta diciembre, donde hubo ingresos que sumaron 2.142.123.460. Entonces, mi pregunta es, ¿de esto ustedes, o la empresa, o el servicio, debería percibir el 10%, es decir, 210 millones, 214 millones? Sí, entiendo que así se vuelve el informe. Sí. Yo no tengo ese informe conmigo. Lo que sí es que cero garantías es lo que se persigue. La municipalidad no pagó una sola factura desde que el trabajo inició, ahora va a ser un año en junio. ¿Y el reclamo es el pago? Claro, porque sin el pago el contrato está incumplido y en el caso nuestro de Tecnológica nos cortaron el contrato. ¿Por qué? Porque es imposible sostener el trabajo nuestro sin que puedan pagarnos ellos a nosotros también. Y la pregunta es, ¿el sistema sigue utilizando la municipalidad? El sistema sigue utilizando la municipalidad y el soporte al sistema sigue brindando Tabamáez. O sea que... A pérdida. Claro, así mismo, porque es un compromiso, no podemos nosotros... O sea, Tabamáez no puede cortar ese servicio porque hoy en día la municipalidad depende de ese sistema. Bueno, no puede, es un decir, porque si no se está cumpliendo con el pago, seguramente hay una cláusula del contrato donde dice que si no se paga el servicio, no se sigue dando dicho servicio, ¿o no? Sí, así es. Y yo entiendo, según conversación que tuve con el ingeniero Varejo, yo no puedo opinar al respecto de modo responsable, pero él me dice a mí, nosotros no podemos entrar a chocar directamente de modo legal y a cortarle un servicio porque tenemos otras 19 municipalidades que pueden reaccionar ante ese comportamiento que tenemos nosotros con el municipio de Coronel Oviedo. Es por eso que nosotros no hemos reaccionado ante esta situación, salvo luego del pedido de la Junta Municipal de Coronel Oviedo de envío de informe. Recuerden ustedes que esta no es una denuncia, una reacción de Tabamáez, así de modo alegre. La Junta pide un informe a la municipalidad, al ejecutivo y también pide a la empresa. Por ese motivo es que el ingeniero Varejo se presenta y aclara la situación. Pero mi pregunta es la siguiente, ¿puede ser sostenible una empresa haciendo un trabajo por el cual no percibe su pago? No, Cristian, pero todavía no terminó el contrato. El contrato puede durar... Y mejor para nosotros es, entendemos, o por lo menos para Tabamáez, mejor es terminar el contrato, es decir, nosotros cumplimos hasta el final del contrato sosteniendo esto y la municipalidad no lo ha hecho. ¿Hasta cuándo es el contrato? Hasta la que viene. Hasta que justamente coincide con el cierre de la gestión del intendente actual. ¿Pero qué es lo que le vas a reclamar más una vez que salga? Y no, pero el intendente va a venir por el intendente. Y si es que el siguiente intendente es que cualquier persona que asuma la intendencia y que realmente quiera que eso funcione de modo innovador, nosotros no tenemos ninguna duda que va a elegir negociar o por lo menos hacer que permanezca ese sistema, porque si ustedes ven el informe van a ver que la gestión urbana catastral tiene un antes y un después, después de la implementación de este sistema y todo lo que se hizo a pesar de no poder concluir como queríamos por falta del sostenimiento de los pagos, ¿verdad? Ingeniero, ¿cómo estás? Néstor te saluda. Yo estuve mirando ya el informe físico documental y ya prácticamente está concluido y... La implementación. No, luego está, digamos, aquí evaluado y el informe final pendiente. O sea, en eso están varios ítenes en los que la municipalidad se debería de interesar también, porque ¿de qué sirve encargar un trabajo si al final de cuentas o no lo vas a pagar o hecho, concluido el trabajo, no te interesa acceder al informe final, al resultado? Imagínate, Néstor, que cuando empieza este trabajo, la Asociación de Trabajo pide a la municipalidad que asigne un responsable que haga desprezo. Hasta hoy día no se firmó esa resolución. No hay, hasta hoy día, un funcionario responsable de establecerse como nexo entre la empresa y la municipalidad. Nosotros hemos analizado, porque ese también fue trabajo tecnológica, hemos analizado las manzanas que tenían lotes dentro de las manzanas y que nos figuraban dentro de las fichas. En los registros anteriores. Exactamente. O sea, son lotes que nos pagan impuestos. Nosotros hemos cargado... Acá estoy fijándome incluso de que se le brindaría detalladamente a la municipalidad de lo que hoy tiene, de lo que no tiene, de lo nuevo, de lo asentado, de lo que no está tributando, de cuánto tributaría si todo eso ingresa a las arcas municipales. Y a mí como que se me abre la idea y digo, guau, coronel Oviedo con esto puede comenzar a brillar. Si tenemos una estatua en la rotonda, vamos a poner estatuas en cada esquina de la ciudad con lo que se vaya a recaudar. Pero a esa información se renseó todo ya la municipalidad, Néstor. Eso es lo que voy. El problema es que nosotros hicimos esa actualización de muchos lotes que han configurado ni una figura. En total, 144 de 508. 508 manzanas nos pasó a la municipalidad a la que revisemos. De esas 508, 144 revisamos y le pasamos a la municipalidad para que ellos chequeen y nos autoricen a que se generen fichas. Ni una sola de las 144 en un periodo de un año nos responde la municipalidad diciéndonos ok, pueden incluir. Estamos hablando, ya nos hablamos de pavimentos, pero estamos hablando de lotes que no figuran y que no tributan. O sea, son lotes que nos están pagando impuestos. O sea, que figuran como baldillo. Acá el anexo final de detalle de liquidación de factura de junio a diciembre, lo que estabas señalando con Cristian, 2.142 millones ingresados. En este caso específico, esto debería de reflejarse también, supongo yo, y no estás obligado a tener conocimiento de ello. En el informe presupuestario ha rimado ante la Junta y en el arqueo de caja propio de la municipalidad. Claro, así mismo. Así mismo. Gracias, ingeniero. Te agradecemos mucho del tiempo y por sobre todo también esto que para el municipio es sumamente importante y ojalá se le dé la debida importancia, valga la redundancia. Yo les quiero decir a ustedes que nos una también, independientemente de los profesionales, una amistad. Yo lamento esta situación porque ¿qué ocurre con esto? A mí me obligó a cerrar mi tecnología en Oviedo y volver a Asunción a trabajar en otro proyecto que tenía pendiente porque nos han descontratado. La idea era quedarnos en Oviedo. Pero imagínense ustedes cómo afecta esto a nuestra empresa en particular que estaba empleando a Obetense, a técnicos Obetense que buscaba tener aparte del beneficio profesional un beneficio a su comunidad. Les pido un fuerte abrazo. Muchas gracias por el espacio. Muy amable, muy amable, ingeniero. Y es muy cierto lo último que señalaba el ingeniero Vázquez, Cristian. Este trabajo por la envergadura del mismo lo motivó en algún momento dado a invertir. No, dejar de enfocarse en su empresa local.